La poeta sinaloense Daniela Jiménez Camacho obtuvo el premio de poesía Joaquín Chirao y Casa por su poemario Experiencia Buto, el cual fue elegido por un jurado conformado por Elsa Cross, Adolfo Castañón y Juan Villoro. De 31 obras, el trabajo de la sinaloense resultó ganador y la entrega del reconocimiento tuvo lugar en el Colegio de México, en el cual estuvo presente Saúl Juárez Vega, subsecretario de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, en representación de la titular María Cristina García Cepeda. Compartir, digo, la entrega del premio de poesía que honra la memoria de Joaquín Chirao y Casa, en cuyo nombre se entrega un reconocimiento a la creación literaria de las nuevas generaciones. Este es un galardón que distingue y alienta el talento creativo en el puente que los jóvenes poetas mantienen con la tradición literaria de México. La palabra, la voz, el universo de Joaquín Chirao y Casa continúa afirmando la vida y a la vez subraya desde la literatura la enorme importancia que tiene la familia Chirao para México, profundamente querida y admirada por todos. Experiencia Buto es un poemario de 100 páginas escrito por Jiménez durante su estancia en Japón. En el que aborda temas relacionados con esta danza mística creada por el coreógrafo japonés Tatsumi Ihikata, quien vivió de 1928 a 1986. Por su parte, el escritor Adolfo Castañón comentó que la obra ganadora es una construcción de espacio y sentido que se configura a partir de una experiencia particular, del conocimiento, la investigación, sino que es la práctica de la danza buto, a donde se invita a hacer una visitación. Daniela Jiménez Camacho se dijo privilegiada y conmovida por recibir el premio. Esta tarde aquí estamos reunidos para celebrar su vida y su poesía y esta vez lo hacemos junto a la vida y la obra también de su padre, don Ramón Chirao. Notimex.